Toda lucha tenaz tiene su recompensa Venga, reina de los carnavales Tomamos a San Miguel, Tambo, Angochungui y toda la mar Y nuestro bravo querido Veneno y hay jara y aguas de aquí Veneno y hay jara y aguas de aquí Manal ya raxi, chayal ya guancho, mi dale Suti chayal ya guas paja Suti chayal ya guas paja Guaño y puño yña, apil ya guaja, mi dale Guaño y puño yña, apil ya guaja, mi dale Manal cojantaja, y manahuancho, chay, pero no y quija Magda Happy Manuatra, Raúl Fernández, y para tu madrecita querida, Silvia Prado O Macocha Vilca Suamán, ahora necesito Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te diera la llave de mi corazoncito Te diera la llave de mi corazoncito Taitai kichom leo, mamay kichom tigere Taitai kichom leo, mamay kichom tigere Manareño jaleo, anzupaya pinlampa Manareño jaleo, anzupaya pinlampa Que vivan nuestros carnavales Agua, talpa y serpentina La zanchita llenara Ahora, ahora, ahora Eso Venga, chichita de molle Para la clase andina Que esto se pone bueno Chayra, 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 chayra Sírana, papawa, yán, lunareja Sírana, papawa, yán, lunareja Manatera, chayra, 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 chayra Maitera, chayra, 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 chayra Cuyas, paja, cuya, huay, sapaya Bajo la justicia, cura y cuspa Bajo la justicia, cura y cuspa ¿Qué dice mi amigo Héctor Caguana? Lucy Ramos Para ti Luisa Taife, ayacuchanos de corazón Corazón Cuyas Paja, Cuyagua y Cepallaita Pero sin condiciones, ayacuchana Chanchalmai, chanchalmai, verde chanchalmitai Chanchalmai, chanchalmai, verde chanchalmitai Paralá, chayapen, cumbuillacumui, cun Paralá, chayapen, cumbuillacumui, cun Chaynamayo, japas, verde chanchalmitai Chaynamayo, japas, verde chanchalmitai Lunala, lima, cumbuillacumui, cumbuillacumui Lunala, parla, cumbuillacumui Llegamos a mi tierra linda Llegamos a mi tierra linda Chungu y la mar Toda la provincia de la mar Villa Aurora Meri, Dora, Elsa, Rodolfo, Rolando y Raquel Toda la familia casi de sus águilas Ahora ¡Ajaikita! A Panuay Julián Sosimos Manuel Los hermanos de la cruz Borba Manguilla Baile con Agna Casa con Agna Cheira, 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 cheira Cheira, 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 cheira